Fuerzas de seguridad capturaron a dos jóvenes en la zona 12 que llevaban más de 80 libras de marihuana en sus mochilas. O más bien los agentes de la Policía Nacional Civil consideran que esos jóvenes se encargan a la distribución de droga en este sector. Dos individuos llamados Isaías Hernández Pérez de 19 años y Henry Danilo Gutiérrez de la misma edad fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional Civil cuando llevaban más de 80 libras de marihuana en dos maletas. Los hombres llevaban el cargamento y al ver a los agentes se pusieron nerviosos y comenzaron a correr. La PNC los detuvo y comprobaron que en tres paquetes iba la hierba. Aproximadamente 85 libras de hierba seca marihuana se hizo la prueba correspondiente dio como resultado presuntivo positivo para la droga denominada marihuana. Lo que sí tenemos conocimiento y de acuerdo a lo que se pudo establecer de que cuando los agentes realizaban el patrullaje correspondiente los sorprendieron a los hoy detenidos cuando se conducían a pie al notar la presencia policial intentaron huir por lo que dio lugar a identificarlos y al momento de revisar la maleta y la mochila que portaban pues les fue decomisado lo antes descrito. Algo notorio es que el Ministerio Público se tardó cuatro horas para llegar al lugar y recabar la evidencia en tanto la división antinarcótico llegó una hora más tarde.